Saludos amigos del equipo Perro Zorro, en este día estamos en el parque colinar Carigán Villonaco, un lugar bastante cerca, estamos en el sector de Carigán y queríamos invitarles a ver este lugar increíble. Saludos amigos, bienvenidos a esta sección Micro Trip, en esta ocasión estamos en el parque Villonaco Carigán. Algunos amigos nos habían preguntado de un lugar en Loja, en donde pudieran acampar, que fuera cercano y que fuera seguro, y esta es la recomendación que tenemos para ustedes, realmente está como a 15 minutos del centro de la ciudad. Para llegar hasta acá tomas la línea L8 Carigán, y faltando unos 100 metros para llegar a la iglesia, vas a encontrar en la vía principal este cartel, este será tu indicativo. Y aquí la laguna se llama Margarita, y aquí dice que las señoras que cuentan, aquí han vivido ellos, aquí han enterrado un tractorista con el que maneja el prador, con la máquina y todo está adentro enterrado. Los seis militares que se han ahogado allá no los han encontrado, los seis militares dicen que pasan adentro en el agua, pero no los encuentran, que han venido rusos de todos lados, pero no lo han encontrado. Un poquito de la historia de este lugar es que antes fue una hacienda de los militares, en ese entonces la entrada era un poco restringida, pero luego lo tomó el municipio y ha hecho un trabajo bastante bueno de rehabilitación de este lugar. El principal atractivo visual de este lugar es la laguna, obviamente, pero no se limita a eso, también tenemos un lugar conocido como la Laguna Seca. Este sector es conocido como la Laguna Seca, como ustedes pueden ver existen senderos para hacer ciclismo, hay un área de Coast Country, también tenemos senderos, áreas de camping, fogateras, es un lugar increíble, la verdad hemos venido a acampar aquí con amigos y aquí celebramos el aniversario de Loja Aventura y es un lugar que no deja de sorprendernos. El viejito encino y al frente, el viejito que tiene más de 180 años, más de 100 años, él dice que la ha visto la gallina con 15 pollitos. Él ya la ha perseguido a coger y dice que se ha metido en el Sox y se ha venido y se ha metido en el Sox. ¿Qué tal Camila? ¿Qué le pareció la laguna? Me pareció linda, es bellísimo. Si te viene de decirte lo que te amo yo, dulce amor, tu dulce amor, si en la noche azul oye ese eco enamorado de mi voz, escúchalo mi bien, escúchalo mi bien que es para ti. Piensa corazón, que lo nuestro es como un claro manantial En donde brotan gotas de cristal, que nacen de mi triste inspiración Ven a mi corazón, de mi triste inspiración Ven a mi corazón, de mi triste inspiración ¡Venga Los Aventuras, cinco años! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Gracias! ¡No, cuenten los chistes!